El gas natural se encuentra en yacimientos dentro de la tierra o bajo el fondo del mar a grandes profundidades, pero utilizando las tecnologías de perforación, el gas se extrae y se lleva a través de tuberías llamadas gasoductos hasta las ciudades donde se utilizan. El gas debe ser purificado de arena y agua, se le agrega olor para identificarlo en caso de fugas y se le inyecta presión para que pueda viajar a través de las tuberías. Una vez en la CityGate, puerta de ciudad, las tuberías llegan hasta unas estaciones de regulación en las que se verifican las presiones correctas a las cuales el gas puede viajar por el resto de la red.